Y eso es para ti, mucho cariño, donde quiera que estés, donde quiera que cantas, siempre te llevo en mi mente, en mi corazón, Melky y sus teclados para ti. Inayuta si ita lo o daun, dunakun si yube yu, ni malo ita si daun, si ani maikuni yos, kukuni santaviyo, yonyalo, y malo y yondakakun. Enayuta si ita lo o daun, dunakun si yube yu, ni malo ita si daun. ¡Gracias! Inayuta si ita lo o daun, si ani maikuni yos, dunakun si yube yu, ¡Gracias! ¡Gracias!